El ceibo es un árbol de porte mediano, que alcanza entre los 5 y 8 metros de altura, aunque excepcionalmente puede llegar a los 20 metros. Crece en las tierras bajas del este y norte de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil, siempre cerca de cursos y cuerpos de agua, también pantanos. Tolera bien suelos temporalmente inundados o saturados de agua. El tronco del ceibo es irregular, de corteza muy rugosa y muy gruesa, con surcos profundos. Las ramas son espinosas, crecen en forma desordenada y mueren tras la floración. Las hojas son caducas, conformadas por tres láminas oblongo lanceoladas. Las flores surgen en inflorescencias arracimadas. Cada flor posee cinco pétalos. Su simetría es bilateral y su coloración es roja. La corola es amariposada, estando el estandarte, que es el pétalo más grande, en la parte inferior. El ceibo es la flor nacional, de Argentina y Uruguay. Florece en primavera. El fruto es una pequeña legumbre, de pocos centímetros de longitud. Seca, de color pardo en la madurez. Las semillas son cilíndricas y de color marrón. Su madera es blanca y blanda, débil y porosa. Se utiliza para realizar tallas, molduras y para la fabricación de bombos. Sus flores atraen a las abejas, por lo que es útil para producir miel. Su llamativa y profusa floración lo convierte en un árbol ornamental. Se lo ingesta es peligrosa para la salud. Posee propiedades tintorias y medicinales. La corteza se utiliza para tratar heridas. Su resina, para curar enfermedades intestinales. Sus hojas poseen alcanforcoma, que sirve para curar heridas. Es una especie que no está amenazada de extinción. Por lo que es suام professor, no está en contacto, no está en contacto. Es una especie que no está siendo percibida de extinción. La corteza es una especie que no está en contacto. Si muove, no está en contacto. Si muove, no está en contacto. Si muove bien, eso está en contacto. No está en contacto. Gracias.